Buenas tardes y bienvenidos a este quinto concierto cofrade que organiza la Asociación Cultural y Patrimonial desde la CIMA. Concierto cofrade, incienso y mantilla, para el cual, en primer lugar, queremos dar las gracias a las autoridades presentes, también a todos los colaboradores, tanto empresas como particulares, que han estado y que están también esta noche trabajando aquí con nosotros, por supuesto también a los participantes, a Joana Jiménez y a todos ustedes, a todos los que estáis sentados esta tarde-noche en este fenomenal patio de butacas de nuestra Casa de la Cultura, que da gloria verlo, desde aquí no vemos mucho con los focos, pero divisamos y divisamos que la Casa de la Cultura está completamente llena, llena, como se suele decir, hasta la bandera. Pero antes de empezar, voy a pedir que suba la Conceala de Cultura, Dori Cuadrado, para que nos dirija también unas palabras, por favor. Buenas noches a todos. Es verdad, no se ve absolutamente nada y eso es bueno porque sabemos que el patio de butacas está completamente abarrotado y esa es una buena señal. Sabemos de la convocatoria que siempre todos los años viene haciendo la Asociación Cultural y Patrimonial desde la cima y esa convocatoria siempre se produce en lleno absoluto. Y nosotros por eso también le damos la enhorabuena por ese poder de convocatoria que tiene y por el acierto también de la selección de invitados que un año más van a hacer el deleite de todos ustedes. Entre ellos, están viendo ya aquí la banda municipal de Dos Torres y todas las actuaciones que a lo largo de esta noche podremos disfrutar. Ya huele a incienso, así que estamos ya casi al inicio de la Semana Santa. Son muchos de los actos que la Asociación Cultural de Cerácima viene desarrollando también durante todo este año. Así que espero que disfruten del evento que esta noche les va a delitar. Muchísimas gracias. Buenas noches. Es un placer para nosotros poder presentar a la agrupación que viene ahora. La banda sinfónica municipal de Dos Torres cuenta con una trayectoria histórica que supera los 150 años y en la actualidad el número de componentes acerca a los 80 músicos. Su director es Joaquín Nevado García. Es uno de los directores que el año pasado fueron invitados a la edición del Concierto Cofrade. Linavense de nacimiento y cordobés de adopción, Joaquín Nevado es licenciado en Música por el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba en la especialidad de clarinete. Su banda sinfónica ha ofrecido conciertos por innuvedades y lugares de España y también en otras ciudades extranjeras como Viena o París. Cuando llega este tiempo de Semana Santa, suelen participar en varios desfiles profesionales que la llevan desde su propia localidad de Dos Torres a lugares como Linares, Jaén, que es la cuna natal del director, la línea de la Concepción Cádiz y desde el año 2011 aquí en Peñarrola, Pueblo Nuevo, acompañando al paso de Nuestra Señora de la Esperanza, para quien también Joaquín Nevado compuso la marcha Esperanza Terribleña que tan buen sabor deja a quienes la escuchan. Interpretan, Reina de la O, del compositor David Rodríguez y siempre la esperanza de Joaquín Jesús Espinoza. Recibamos, señores, con un fuerte aplauso a la Banda Sinfónica Municipal de Dos Torres bajo la dirección de Joaquín Nevado García. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 encuentran esta noche aquí conmigo. Un día difícil, pero bueno, había que sacar esto adelante como sea. Yo voy a ser muy breve, darle las gracias a la Banda Sinfónica Municipal de Dos Torres por estar siempre con nosotros, al resto de agrupaciones locales, por supuesto a Joan Jiménez pedir perdón por algún desaguste si lo hubiera, ya que como digo hoy el día ha sido un poco complicado. Yo voy a ser breve, solamente voy a pedir que me acompañe Joaquín Nevado, que presenta ahora su última composición, a la hermandad de la esperanza de la línea de la Concepción y quería decirle que esa hermandad se ha puesto en contacto conmigo estos días. Me ha pedido que disculpara que no estuvieran presentes hoy en esta presentación y han tenido bien mandaros un recuerdo en agradecimiento a ti y a la banda por el esfuerzo que habéis hecho, por el esfuerzo que realizaréis el próximo viernes santo acompañándola en su actuación de penitencia. Entonces te pediría que vinieras aquí a recoger ese regalo. Gracias. 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 Buenas noches. Agradecer las palabras de Ricardo. Sé que ha sido un día complicado hoy para ti y para tu familia. Desde nuestra parte, tanto la banda sinfónica de las Torres como en mi nombre propio, pues mandamos mucho ánimo y mucha fuerza a recuperarse pronto. Pues a continuación voy a hacer un pequeño desglose de la marcha que vamos a presentar hoy, de Verde Esperanza. y una marcha que empecé a componer por el mes de noviembre y la verdad que empezó a surgir y como de la nada, como cualquier composición, pero que poco a poco fue evolucionando y es una marcha que como cual se hace, pues se le da mucho cariño. El año pasado tuve el gusto de poder presentar la penúltima, que fue nuestro recuerdo que daste en un día súper emotivo para nuestra banda y nuestros compañeros, Sergio Loreto. Y la verdad que este año pues tiene otros tintes y voy a explicaros brevemente un poquito el tema de la marcha y a continuación pues ejecutaremos el estreno. De Verde Esperanza, marcha procesional de corta alegre con especial protagonismo de cornetas y maderas, fresca y jovial de melodías dulces en las que se contraponen con temas más nostálgicos. Obra en la cual se expresa mediante su música la dulzura de una madre que sufre viendo a su hijo aspirar, reflejando en su rostro la pena y el dolor, aunque transmitiendo esa calma y sosiego necesario para sobrellevar ese trágico momento. Una composición de estructura clásica, descrita así. Una introducción de dieciséis compases con cornetas, un primer tema de otros ocho compases que se repite y que también alberga su uso predominante de las maderas agudas y cornetas, enlazando con un segundo tema. Segundo, seguido de un fuerte de metales de otros ocho compases con repetición y contestación de trompetería, más la reposición de la introducción la cual nos llevará a un trío final. En la composición hay varios guiños introduciendo motivos que recuerdan vivencias aqueacidas por mi persona en la fecha del encargo de dicha marcha, mayo de 2015. Recordando también al final de la marcha un fragmento del himno que la titular tiene dedicado. Resaltar el cariño que ha tomado el trío final para el autor, ya que refleja la mirada inofensiva y aplacible de un bebé, inspirada en un ser muy querido para él. Esta composición es la primera obra que el autor dedica a la hermandad de la línea del amor de la línea de la concepción y la primera marcha para la provincia de Cádiz. Agradeciendo así el trato cordial y afable de dicha hermandad con su persona y con la banda sinfónica municipal al de los torres. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!